Si muero primero me llevan pa'l rancho Quiero que me velen allá en pleno campo Deseo con el alma que mi madrecita Dibuje en mis labios la última sonrisa Como cuando niño me dé un fuerte abrazo Y un beso en la frente con mi padre a un lado No quiero que lloren, no me lo merezco Con lágrimas nadie resucita a un muerto Mejor me regalan un par de oraciones Espero y con eso mi Dios me perdone Si los ofendidos no guarden rencores Ya seré juzgado y pagaría lo noble Y en lugar de caja me traen un petate Pa' que en él me muevan como en tiempos de antes Música de cuerda quiero que me traigan Quiero que me lloren violín y guitarras Me avientan descalzo, me visten de manta No me pongan lujos que no me harán falta Pero que nos lleven hasta el merito palmillas compa ¡Fuera carnal! Que nos vamos agarrando vereda compa Javier Que se oiga el norteño que toque la banda Que canten canciones las que me gustaban Un poño de tierra la vida es prestada Que tomen tequila, mezcal y bucanas Quiero a todos juntos, familia y amigos Para que me brinden la última parranda Y en lugar de caja me traen un petate Pa' que en él me muevan como en tiempos de antes Música de cuerda quiero que me traigan Quiero que me lloren violín y guitarras Me avientan descalzo, me visten de manta No me pongan lujos que no me harán falta Música de cuerda quiero que me traigan